Cuando camino bien galante, a cualquier hombre dejo callado, porque esta maravita linda se come un buen encebollado. ¡Véate! Desde mayo, la gastronomía de nuestro país vive una fiesta de sabor y tradición con el Campeonato del Encebollado, el cual ha despertado el interés de todos los ecuatorianos que han formado parte de las semifinales y han podido degustar de este delicioso platillo. Más de 1.500 asistentes han acudido al llamado del sabor en cada provincia donde se ha desarrollado el evento y han sido testigos de la sazón de los participantes. Hasta el momento se han desarrollado cinco semifinales en las provincias de Esmeraldas, Orellana, Cotopaxi, Manaví y Santa Elena, donde representantes de las provincias cercanas fueron parte de este evento y se escogió un representante por cada provincia participante. Roger Junior Moreira, del Super Encebollado, representante de Esmeraldas. Gustavo Guillén, representante de la cevichería Cuatro Aces, Carchi. Mayra Mina, de la cevichería Don Cangrejo, Imbabura. Yajaira Huerta, Rincón Manavita, Orellana. Don Memín, de Galo Maceira, Napo. El Bucanero, de Ana Zambrano, Pichincha. Marcelo Escobar, de Costa Mar, Cotopaxi. Edwin Gavilanes, de cevichería Don Cristóbal, Tunguragua. Flor Quiñones, de cevichería El Negro Medranda, Pastaza. Nancy Álvarez, del restaurante Mamía, Chimborazo. Nila Rosado Sánchez, su picante, Manaví. Fabricio Agustín Zambrano, El Pájaro, Santo Domingo. Gavino Salvador, Picantería Gavino, Guayas. Amparito de Olger, Picantería Amparito, Santa Elena. Las próximas semifinales serán en Morona, Santiago, el 28 de junio y en El Oro, el 5 de julio. Los clasificados recibirán capacitaciones en temas culinarios para ampliar sus conocimientos y estar listos para la gran final, que se llevará a cabo el 16 de agosto en Manta. No dejes de participar en el Campeonato del Encebollado y elige tu sazón favorita. Hagamos de nuestro país una potencia culinaria. Ministerio de Turismo ¡Gracias por ver el video!